¡Tú lo llevas! ¡Dale, le, le, a la! ¡A la, la, la! Y no hay que enamorar De la negra comanza Que cuando te va a descansar Que triste me pongo Pero mira, mira, mira De la negra comanza Que cuando te va a descansar Que triste me pongo ¡Ay! 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 Y esa negra linda Que me echó mi loco Y esa negra Esa cámara Que me vuelve loco Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la comida Y esa negra linda Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la comida Y esa negra linda Que me echó mi loco Y esa negra linda Esa cámara Que me vuelve loco ¡A lapa'v OK! Que me vuelve plantilla La vida ¡Golios usamos la comida! ¡Golios usamos la comida! ¡Golios usamos la comida! Y esa negra linda Mantenga, mantenga, mantenga Mantenga, mantenga Mantenga, mantenga, mantenga Venga, muchacho, bonito te lo digo Que lo mío quiere Venfolk, Ohio No olvides de tu sangre No olvides de tu sangre No olvides de tu sangre Opa Ay, que me gusta el buen café Pero mira, mira, qué rico, chévere, papá Chévencito, muy bien, qué rico tú ves Venga a bailar los sabrosos, chévere Que ya me voy caminando Venga a bailar los sabrosos, chévere, papá Chévere, papá Chévere, papá Chévere, papá Chévere, papá Chévere, papá aplausos se vale gracias